Mi Maker Pero la de Rajar es el Mi Maker, ¿no? Esta es mejor para Rajar O sea, si yo hoy Mirad Dejadme que os cuente una cosa Si yo hoy tuviese que abrir directo Y ponerme a insultar a alguien Me pondría esta canción ¿Sabes? Si tuviera que venir aquí Y ponerme a decir alguna cosa Eh... No sé Que Quackity viene a mi casa Con dulces Eh... Y me desordena todo Y me empieza a decir Que hay que ir a tomar ¿No? Quackity siempre quiere beber No sé por qué Siempre quiere beber Para Rajar de él me pondría esto Que... Hago algo Y... Yo qué sé Estoy con... Con el Playas En alguna serie Y me toca los cojones A Auron le ha gustado siempre Tocar mucho los cojones Cuando hemos estado en alguna serie Y me pongo a Rajar Y quiero insultar a Auron Me pongo esto Que... Estoy con... Yo qué sé Estoy con Fernan Jugando al PUBG Y Fernan me mata Por... Trigésimo cuarta vez ¿No? Estamos en dúo Pero él decide Que cuando ve un pixel moverse Es el enemigo A pesar de que somos compañeros Estamos a dos metros de distancia Y me pega Tres escopetazos Pues me pondría esta música Y vendría aquí A Rajar Sobre Fernan Y... Diría un montón de cosas Insultantes Y muy nocivas Pero la música del... Del Mimaker Como que le quita peso ¿Sabes? Como que alguien dice Joder Qué hijo de puta Luzu Pero le está quedando como... Divertido Y no insultante Porque la música Le quita peso A sus palabras ¿Sabes? O sea La música de Mimaker Se la tendría que poner Cualquiera Que quiera insultar A otra persona Para que no quede tan mal ¿Entendéis? Es una forma De... En... Encapuchar Tus palabras Joder Me la tenía que haber puesto El otro día Cuando hablamos de todo El tema del evento De... De Hunt and Run Con esto me podría haber cagado En la... En la madre De todos los que yo quisiera Y... Hubieran dicho Qué majo Luzu Qué bonito Vamos a... Es como cuando ves un... Un cachorrito Y quieres acariciarle ¿Sabes? Pues es igual Pero con esta música No te dan ganas De funar a nadie Porque queda como entrañable ¿Sabes? Bueno